Oye, Vlad, luego la pausa estará con nosotros, Vladimildo Hotel, y tú, ahí dices, al regresar, estaremos hablando de mi nuevo tema y parte de mi nuevo tema. ¿Está echando el palo de la Iglesia? Esa es la idea, esa es la idea, tú la inventas ahí, ¿ok? ¿Ready? Sí, pero no te me he echando el palo de la Iglesia. ¿Ok? ¿Ready? Gracias, al regresar estará con nosotros Vladimildo Hotel, de Ilegales. Al regreso seguimos con un poco de la historia de Ilegales, y la mía también. A lo de nuevo, no diga regreso, porque diga regreso. Ok. Dice, así es. Así es. Promove el tema también. Estaremos hablando de mi nuevo tema y parte de la vida de esa onda ahí. Sería bueno que me hiciera el tema. Tú dijiste regreso, ¿verdad? Sí, yo digo regreso. Así mismo. Sí, ¿cómo así? Así es. Así es. Así es. Así es. La parte de tuya solamente, ¿ok? Stand by. Así es, querido Tony. Vamos a hablar un poco de la historia de Ilegales, pero también lo nuevo, roto. Que estamos rotos con otro color. Por acá. ¿Está bien ahí? Excelente. Ahí hay un tuyo y este está venado. Lo tienes que mirar y responder aquí. Ok, está bien. Mirándome acá. ¿Ready? A ver. Así es, querido Tony. Ah, ¿cómo es la vaina? No. Empiezas hablando de él y te vienes para acá. Ah, ¿qué? Pues tú me estés escuchándome. Stand by. En serio, en serio. Ilegales. Así es, querido Tony. ¿Así era? Ahora me cruzaron. Ahora me cruzaron. Ponle un teleprompter. Un teleprompter. No, no. Así es. Ya, él sabe. Stand by. ¿Ok? Ponte en serio. Ponte en serio. La parte mía está lista ya, ¿ok? Yo me tengo que repetirla. ¿Y yo te miro o no te miro? ¿Cómo estás? Así es, querido Tony. No, pero estoy raro ahora. No quedó bien. Nada más hacerla mea completa. No, no, no. Vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo completo. Viene, está bien. Vaya, Tony. Viene. Bueno, quedó bien. Yo no sé qué voy a decir ahora. Lo que tú quieras ir. Gracias a regresar. Estará con nosotros Vladimildo Tel, de Ilegales. Así mismo, Tony. Hablando un poco de la historia de Ilegales y de la mía también. Y bueno, y lo nuevo. Roto. Estamos rotos con otro. Está muy largo, papo. Ándale. Ese es lo más corto. Más cortito, más cortito. Viene, stand by. Así mismo. Gracias. Al regresar, estará con nosotros Vladimildo Tel, de Ilegales. Qué bien, querido Tony. Así mismo. No, pero se me gustó el que bien. Me quedó mejor que a mí. Bien, ahora sí. Respiración. Gracias. Al regresar, estará con nosotros Vladimildo. Olvídate, yo voy a salir primero. Yo voy a salir primero, ¿verdad? No va a salir. ¿Quiere otro? Ok. Adiós. Traducido por Marielles. Gracias.